Bueno, la importancia de estar presentes en un evento nacional importantísimo. Sí, y de relevancia histórica. Nunca antes desde el gobierno se había realizado un evento de estas características y menos con esta cantidad de proyectos e iniciativas. Estamos viendo un momento, sin duda, un momento de cambio profundo, ¿no? Y no es que la ecología esté de moda, sino que ahora la economía y la ecología se volvieron a unir como antes. Y esa es la raíz de todo. Cuando empezamos a ver que es económico ser ecológico. Y esta feria lo demuestra, porque los materiales que antes desechábamos, hoy son la fuente de materia prima, mucho más barata para producir algo que es lo mismo y hasta mejor. Entonces, aquí está la muestra del éxito, está la muestra de que hay un plan sostenible ambiental en marcha y sobre todo de que no solo el gobierno, sino que el privado, la sociedad civil, se ha involucrado y se lo ha puesto al hombro casi a la par, ¿no? Acá en la Montevideo en este momento, en el velódromo municipal, con una cantidad de stands, de posibilidades, de personas, de contactos, una cosa increíble, una diversidad tremenda para mostrarse y para también aprender y vincular. Claro, eso es fundamental. Nosotros, bueno, acá vinimos a mostrar justamente lo que estamos haciendo en Rocha en estos dos años, cuando uno empieza a contar todo lo que ha hecho, se sorprende porque realmente ha sido un plan ambiental que tuvo un alto porcentaje de ejecución con una reserva histórica que se logró, con una segunda reserva que vamos, la primera reserva es la del padre, la segunda que viene bañada de los indios. Estamos trabajando uno de los problemas más graves que tiene el país y a nivel global que es el saneamiento desde la perspectiva ecológica. Estamos trabajando fuertemente en la educación ambiental, con las escuelas, generando compost y, bueno, todo esto que estamos mostrando aquí, la gente viene y se asombra de lo que Rocha, en tan poco tiempo, con una división de ambiente y cambio climático, ha logrado en este poco tiempo y todo lo que tenemos para hacer, ¿no? Rocha, que ha sido característica y es identificado a nivel nacional como un departamento ambientalista. Claro, porque Rocha es ecológica, por naturaleza. No tenemos que construir un departamento ecológico. Está, ya es. Lo que tenemos que hacer es conservar lo que hoy tiene, amalgamar y no pelearnos más con la producción. La producción puede ser una aliada, una amiga, tanto a la ganadera como a la agricola. El problema es que nos hemos peleado históricamente. Tenemos que bajar los niveles de glifosato, tratar de ir al cero glifosato y hay formas de producir de la misma manera, la misma cantidad, pero en forma ecológica y en forma orgánica, certificada. Y eso es lo que en Rocha tenemos como gran bandera. Es la reserva de biosfera bañados del Este, de la UNESCO. Y eso no es menor. Es una condecoración internacional que nos da la UNESCO, que está en riesgo. Está en riesgo porque su plan de ejecución es muy pobre. Entonces, ese es el rol que nosotros desde el gobierno local queremos asumir en coordinación con el gobierno nacional para ejecutar localmente lo que a veces no se puede ejecutar desde el gobierno central. Esa es la alianza más fuerte que tenemos que lograr. Finalmente, ¿cuál es la conclusión o la expectativa que tenías y si se cedió el estar presente aquí? Bueno, ya se está dando y que lo veía, ¿no? El volver a encontrarme con mucha gente amiga de la Facultad de Biología cuando estudiaba, que vuelvo a ver, pero también de autoridades. Ya me he encontrado con cinco autoridades, con la Embajada de Inglaterra, con el Intendente de Maldonado, con la Directora de Aguas, con el Director de Impacto Ambiental, en un ratito. Y esta sinergia que se da aquí en el pasillo, acá, es fundamental. Porque no hablamos de cómo está el clima o cómo está la familia. Hablamos de cosas que tenemos que llevar adelante y se fortalecen los vínculos, se fortalece algo que es muy importante, que es la confianza. Sin esos valores, a veces es muy difícil construir y depositar confianza. En este caso, una intendencia que arranca con una ambición tremenda, división de ambiente y cambio climático, y con un cuerpo pequeño, porque somos pocos, pero vamos hacia más. Y ahora tenemos la perspectiva de estar a nivel internacional llevando lo que es Rocha a Kenia, a la Convención de Diversidad Biológica, que es la convención de Naciones Unidas más grande a nivel mundial, que se inició en Río de Janeiro, más de 3.000 personas y participantes. Tal que esté Rocha ahí, atrae inversión, otro tipo de inversión. Fundaciones como la de Suiza, de Clima, que quieren pagar huellas de carbono plantando árboles. Y eso es lo que tenemos que atraer, la inversión verde, los bonos verdes. Ese es el futuro y el presente que tenemos que dar señal urgentemente para atraerle. Y tenemos un intendente que es gran aliado, gran ambientalista, entonces no tengo que compensarlo de nada. Gracias. Gracias. Ya hablaremos de eso. No, no, hablaremos de eso. Gracias. 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 Gracias.